Déjame comenzar este video diciendo que el FFIR es un pésimo fusil de asalto. El alcance es pésimo, el retroceso es aún peor, tiene un cargador diminuto y no le puedo poner el silenciador monolítico. Pero si la usas como subfusil, es bastante buena. Con cada temporada que sale, estás obligado a defenderte con armas distintas cuando recién saltas del avión. Y hoy en día, donde sea que caigas, te vas a encontrar un RPD, un Pellington o una Milano. Pero no hay nada que me ponga de mejor humor que encontrar una FFIR en el suelo. Y hoy te voy a explicar por qué. Hoy vamos a disecar a la FFIR, o como me gusta llamarle, la Fafá, para no sonar tan mamón. Como dije anteriormente, esta arma está en la categoría de rifles de asalto. A pesar de que no se comporta para nada como un rifle de asalto. La Fafá parece venir del mismo árbol genealógico de la ASBA. De hecho, comparten bastantes atributos. Cadencia alta, un tiempo muy corto para matar. Y sorprendentemente, un cargador base con muy poca capacidad de balas. Como siempre, comencemos hablando del daño. La FFIR tiene un daño bastante estándar para un fusil de asalto. 45 a la cabeza, 33 al pecho y 30 al estómago y las demás extremidades. Pero recuerda, vamos a estar usando esta arma como un fusil. Entonces, si lo comparamos con el daño de un arma como, por ejemplo, la MAC-10, el daño es mucho más alto. Lo cual me lleva al tiempo para matar. Donde la Fafá le gana a armas como la MAC-10 y la MP5, aunque sea por muy, muy poquito. Para ver a lo que me refiero, esta es una comparación en tiempo de matar entre la MAC-10 y la Fafá. Tomando en cuenta a un güey con tres placas puestas. Y vas a ver que a cualquier distancia, la Fafá le va a ganar a la MAC-10. Si esto no te convence de que la MAC-10 ya es el meta del pasado, no sé qué lo hará. Pero créeme, esos milisegundos de diferencia son lo que determina si mueres o vives. En este clip, tomé la pésima decisión de subir por esta tirolesa, sin antes revisar que no hubiera nadie arriba. ¡Mi heartbeat decía que no había nadie, güey! ¡Me falló! En eso, volteo a ver a mi minimapa y veo un círculo rojo. En esos dos segundos que tardé en subir por la tirolesa, pasaron tantos pensamientos por mi cabeza. ¡Ay, Félix! ¡Debiste haber revisado bien antes de subir! Pinches camperos, arruinan toda la diversión. Bueno, te iré reservando un lugar en el Gulag. ¡Espera, espérate, Félix! ¡Traes la Fafá! ¿A qué le tienes miedo, güey? De hecho, tienes razón. Este güey no se la va a esperar. ¡La unión no puede ser, güey! ¡Así es! ¡Piensa en lo que acabas de hacer! Ni yo pensé que la Fafá tendría tanta potencia. Pero de verdad, esta arma destroza armadura como si fuera nada. ¡No, no, no, no! Me siento demasiado agresivo cuando rocheo con esta arma. Incluso me sentí como el asesino de psicosis. Entonces, les digo, la Fafá es, en mi opinión, una de las mejores opciones para rochar en el meta actual de Warzone. De verdad, me ha salvado de las situaciones más caóticas que se pueden imaginar. Y ahora les quiero dar una pequeña compilación del poder tan brutal de la Fafá a cortas distancias. Ahora, la pregunta del millón. ¿Es la Fafá ya el nuevo meta de Warzone? Yo diría que sí y no. Solo por un arma que le hace fuerte competencia. La ASVAL. De todas maneras, no importa cuál uses. La gente se va a quejar. Traen la mariconada de la pinche... ¡Mariconada! ¿Hubieras preferido que te matara con la MAC-10? ¡Estoy seguro que hubieras amado eso! Pero ya, echándole un vistazo a las estadísticas de la ASVAL y la Fafá, te vas a dar cuenta que se parecen muchísimo. En daño, la ASVAL gana por muy poco. En cadencia, la Fafá gana por poquito. Y en tiempo para matar, la ASVAL también gana, pero por muy poco. Técnicamente, en un encuentro a cortas distancias, la ASVAL debería ganarle a la Fafá. Sin embargo, la única razón por la cual yo creo que no ves a mucha gente jugando con la ASVAL es por su diminuto cargador. Verás, el cargador de la ASVAL puede ampliarse, pero como máximo unas 30 balas. Mientras que la Fafá puede cargar hasta 50 balas. En tríos o incluso quads, esas 20 balas extras te pueden salvar la vida. Por cierto, ¿podemos hablar de la bendición que es el cargador rápido para la Fafá? ¿Se imaginan si hubiera recargado con cualquier otra arma aquí? Gracias a Dios, la Fafá recarga rapidísimo con este cargador. Miren, yo sé que le eché muchas flores a esta arma, pero eso no quiere decir que la Fafá no tiene sus debilidades. Para un manco de consola como yo, a veces me cuesta mucho controlar el retroceso a medianas distancias, porque la Fafá definitivamente no es un láser. Incluso diría que la MP7 a medianas distancias, a pesar de que tenga menos daño, le podría ganar a la Fafá simplemente porque la MP7 es más precisa. Y otra desventaja que tiene esta arma, por más subjetivo que suene, es su mira de hierro. De verdad, no me gusta para nada, pero si se te acomoda a ti, qué chingón, pero yo personalmente la odio. Ahora, vamos a la configuración que yo uso para Warzone. Esta la uso principalmente para rochar y jugar agresivo. Como sabrán, perdimos al silenciador monolítico con la integración de Cold War. Entonces, saluden al nuevo chiste recurrente de este canal, el silenciador Agency. Lo uso principalmente para mantenerme afuera del radar, aunque ese extra alcance de daño también ayuda. Para el cañón, le pongo el reforzado pesado de 49.5 centímetros. Es el que mejores resultados me ha dado y con este he sobrevivido a los encuentros a medianas distancias. Después le pongo la empuñadura de operador de campo para reducir el retroceso por muchísimo. Seguido después por el cargador rápido de 50 balas, que como dije anteriormente, es una bendición. Esos cuatro accesorios diría que son de ley para esta clase. Ya después puedes cambiar algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta ponerle la mira de Reflex Millstop porque odio la mira de hierro. Pero si tú no tienes problemas con la mira de hierro, entonces yo te sugeriría reemplazar este accesorio con el láser de 5 miliwatts, el vendaje de serpiente o incluso la culata Raider. Ahí el que más se te acomode. En conclusión, yo sí creo firmemente que a pesar de que la Asva le gane, la Fafar tiene todo para ser parte del nuevo meta. Tiene el daño, la carencia y la movilidad para hacerlo. Y si sigues usando la Mac 10 y las Diamantis Duales, yo te diría, wey, ya superalas, déjalas ir y adáptate a lo nuevo. En serio, prueben a la Fafar y me platican qué les pareció. Pero, en fin, raza, espero que les haya gustado este video. Fue uno al que le metí muchísimo amor y me gustaría saber también, ¿qué otra arma secundaria de Cold War te gustaría ver en el canal? Te leo en los comentarios. Sin más que decir, espero que te haya gustado este video. Si ese fue el caso, échame un like. Y si quieres ver más contenido como este, o si solo me sigues por la serie de estereotipos, suscríbete al canal. Es gratis y te puedes salir cuando quieras. Ahora sí, raza, gracias y nos vemos en el siguiente. Peace. ¡Suscríbete al canal!